Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento de compartir con todos ustedes. Y bueno, está obviando los problemas tecnológicos que siempre existen cuando nosotros organizamos en Venezuela actividades que son cosas muy comunes, pero no se acostumbran. Bueno, esta presentación fue la última conferencia que yo pude dar en la Feria Internacional del Libro que se celebra en Caracas y voy a tratar de darle una visión un poco más latinoamericanista, pero tratar también de tocar sobre todo debates importantes que se puedan dar en México a ver cómo se pueden conectar nuestros problemas con los problemas de un país tan complejo como el México y ver un poco lo que decía el compañero, cómo sacarle mayor provecho de un aporte sobre, digamos, la forma como estamos pensando transformaciones profundas en América Latina, muchas de ellas transformaciones anticapitalistas, muchas de ellas transformaciones pensadas más allá de la idea de desarrollo, más allá de los patrones coloniales que han reinado no solo la forma de hacer el poder, sino también incluso la forma como nos pensamos y como pensamos en nuestra sociedad. Bueno, por eso tiene este nombre, una cosa importante, se ha pensado o se ha debatido mucho en América Latina y tal vez podamos decir que en la actualidad en América Latina tenemos mucha mayor claridad de lo que no queremos pero muchas mayores dificultades y carencias sobre la forma como, o los modelos de sociedad y la forma como vamos a llegar a esos modelos. La discusión y los debates sobre modelos o formas o expresiones post-extractivistas, post-capitalistas y post-rentistas sobre todo para aquellos países que primordialmente viven de una renta internacional sobre la naturaleza como es la gran mayoría de los países de América Latina tenemos que reconocer que en estos debates, estas discusiones son profundamente experimentales con altísimo nivel de incertidumbre pero además sobre la cual tenemos muy poca teoría y muy poca información elaborada al menos con respecto a toda la teoría crítica que se impulsaba en América Latina en los últimos 50 años voy a tratar de cogerir cómo ir por partes una primera cosa que hay que advertir es siempre reconocer que pensar en la construcción de modelos post-rentistas, post-extractivistas y post-capitalistas necesita obligatoriamente reconocer la coyuntura actual no solo de la región sino planetaria y pasar por reconocer la coyuntura actual es pasar por comprender que la situación actual del sistema mundial el sistema mundial capitalista es profundamente crítica profundamente caótica y la hemos visto, pero la vemos en varias expresiones lo que está ocurriendo en Siria y en Ucrania y en cierta medida en Venezuela es el reflejo porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Ucrania y Siria estamos hablando de dos zonas profundamente sensibles en la geopolítica pero son expresiones de momentos donde uno pudiese decir que el momento actual del sistema mundo tiene una similitud relativa a la forma o digamos el periodo de los años 30 del siglo pasado en el cual se combinaban pretensiones imperialistas en situación de crisis no olvidemos que en el año 29 el crack de la bolsa y los años posteriores son los años de la gran depresión en los cuales hay una severa lesión del sistema capitalista y hay una situación similar en la actualidad porque hay una agudización cuando hablamos de que la situación mundial es gravísima o es muy delicada estamos hablando de que hay una situación de tensión global en términos bélicos acompañado de una crisis que digamos que se profundiza desde el año 2008 pero que desde ese periodo en la actualidad ha sido en cierta forma oxigenado por el laudo de lo que son los mercados emergentes principalmente de China y de cierta forma pudió cubrir esa gran crisis que se desató desde el 2008 el problema es que desde el año pasado desde el año pasado hay una especie de corrida de los capitales financieros principalmente especulativos pero de los mercados emergentes hay un dato que estoy colocando que son la Reserva Federal Estadounidense tiene un programa que se llama que son programas de estímulo de la economía son programas que estuvieron en un momento determinados por unos 85.000 millones de dólares mensuales era una especie de electroshock para reavivar la economía pero los ha venido recortando desde diciembre y desde diciembre de 2013 hicieron un nuevo recorte y eso tiene además un efecto profundamente determinante en la crisis actual de aló aló ahí también coloco la la advertencia que hace Christine Lagarde que es la presidenta la la directora del Fondo Monetario Internacional que hace la advertencia de un posible la entrada de un posible proceso de deflación global con el peligro de una recesión global probablemente más grave que la del 2008 si uno revisa en América Latina hay una especie de punto de quiebre porque digamos que la primavera o la luna de miel que se dio en el proceso o sea se ha estado dando no podemos decir que hay un punto de inflexión pero que se ha estado dando en América Latina está también sostenida en su base material sobre la renta de este boom que existió a partir del auge de la demanda de materias primas de naturaleza por parte de China en ese sentido hay que tomar en cuenta que el contexto de una crisis estructural de una crisis civilizatoria de que el proyecto neoliberal es una respuesta ante esta crisis de que justamente esta crisis desata una geopolítica bélica por lo que llaman los recursos naturales está siendo o se ve expresada en una coyuntura de crisis económica de conflictos bélicos sobre todo en zonas en zonas claves y que pensar cual prácticamente cualquier experiencia de modelos post-rentistas de modelos post-extractivistas necesita reconocer antes que nos enfrentamos el caso venezolano es muy emblemático porque lo que se nota es precisamente que hay un proyecto de transformaciones en un escenario bélico de confrontación bastante delicado en ese caso hay una cosa que a mí me gustaría plantear sé que el caso de México en términos de su estructura económica es un tanto diferente a otros países de América Latina que son mucho más dependientes de la exportación de materias primas pero en términos de los modelos extractivistas es necesario que el debate justamente sobre el extractivismo se extienda porque hay una digamos hay una crítica por un lado que se reconoce como en términos de daños o impactos ambientales impactos sociales territoriales pero lo que no se digamos lo que generalmente no se discute sobre el debate del extractivismo es que la propia profundización de este modelo es lo que puede llevar a las crisis internas de estos propios modelos incluso de los modelos progresistas que han logrado una redistribución de la renta mucho mejor y mucho mayor con reivindicaciones institucionalizadas inclusive lo que uno ve es que hay en América Latina hay una conexión además de los posicionamientos de los proyectos extractivos con las luchas ecoterritoriales un poco como la llama Maristela Esbampa luchas ecoterritoriales en toda la región fíjense bueno México está plagado de conflictos en todo su territorio en ese sentido junto con los modelos de desarrollo que nos están o que estamos en los cuales estamos inmersos sean de gobiernos neoliberales o sean de gobiernos progresistas hay una especie de coincidencia en muchos de estos modelos de desarrollo a pesar de las diferencias en la distribución de la renta hay una cosa entonces lo que les decía de por qué hay un argumento sobre la transición de los modelos hacia los modelos post extractivistas hay un argumento que plantea que salir del modelo extractivista necesita extraer más y más de la naturaleza hay un argumento sobre esto sobre todo en nombre de la lucha contra la pobreza y sobre el debate sobre el desarrollo aquí hay un ejemplo que yo les quiero mostrar esto es un dato del último informe de la CEPAL no le puse las fuentes porque como era tan chiquito tenía que expandirlo lo más que pudiera para que se vieran algunas cifras que creo que se ven pequeñas pero se ven bueno fíjense el efecto del boom del auge de las materias primas principalmente desde el año 2004 y principalmente impulsado por la demanda china ha creado un efecto que no es nuevo ha creado un efecto de una presión a lo que se llama la reprimarización de las economías en este caso las economías latinoamericanas el efecto de la reprimarización lo que hace es que del porcentaje de exportación el porcentaje de las materias primas es decir de la renta sobre la naturaleza se va incrementando y a su vez los sectores productivos de las economías latinoamericanas en términos de importancia se van disminuyendo y van retrocediendo es decir el ingreso de mayor renta va generando una especie de desestímulo productivo ahí fíjense la referencia mucha buena parte de los países de América Latina en los últimos 10 años y seguramente más de 10 años lo que pasa es que sepa lo ubica en 2005 pero si tú vas más atrás lo consigues la referencia ha llevado el salto claro aquí el salto más significativo por ejemplo es el salto de Brasil y de Colombia fíjense Colombia está en 65,3 y salta a 82,5 un caso y fin si incluso Brasil considera una potencia emergente con este auge de las materias primas salta de 47 a 66,2 en fin en el caso mexicano ustedes ven que es bastante excepcional se mantiene es más o menos un cuarto de sus exportaciones totales y digo excepcional con respecto incluso a toda América Latina pero fíjense vean el caso de Bolivia en el año 2011 vean el caso de Nicaragua el caso de Venezuela el caso de Ecuador más de 90% de 90% de de las exportaciones son exportaciones de sus rentas históricas el caso venezolano es que cuando empieza el gobierno el gobierno del presidente Chávez nos ubicábamos más o menos en 75% y ahorita estamos en 97% es decir que nos hemos vuelto más dependientes del modelo rentista petrolero en este caso cuando hemos debido salir o nuestra tarea es un poco salir de esa dependencia porque supone una profundización de nuestra conexión en la división internacional de trabajo es decir el estado venezolano es un estado capitalista porque su función en la división internacional de trabajo es venderle petróleo al mercado mundial capitalista no hemos dejado de ser un estado capitalista de ahí todo el debate sobre el y esto también es importante pensarlo en el término de las transiciones todo el debate que se da desde los años 70 con las teorías de la desconexión de San Miramín y como hoy en día se habla de formas de desconexión selectiva no nos podemos desconectar el sistema capitalista de lleno pero podemos ir apuntando a formas de desconexión selectivas que las podemos ir sustituyendo por alianzas es decir lo que San Miramín llamó el autocentrismo el autocentrismo sería una especie de producción o de producciones conjuntas por ejemplo el mercado del ALBA en la cual es principalmente buscando la soberanía alimentaria en la cual se hagan intercambios entre estos países y tocado por el comercio de los pueblos que no sea solo entre comercios de estados extractivistas sino comercio de los pueblos aquí hay un poco un ejemplo de lo que les comentaba el enfermerlandes incluso en algún momento se llamó los noruegos lo llamaron el efecto Venezuela por el efecto que tuvo el boom del petróleo en el 73 sobre la economía venezolana y ese fue el punto una cosa muy importante la crisis actual es una crisis en Venezuela es una crisis de unos 30 a 40 años Venezuela está en crisis desde hace unos 30 a 40 años porque su modelo empezó a mostrar signos de agotamiento entre ellas desde los años 70 pero Venezuela si ustedes analizan la sociedad venezolana desde los años 80 y empieza la ruptura clave con el Caracaso hasta el sol de hoy nunca ha dejado de ser una sociedad en crisis y de disputas políticas disputas económicas muy marcadas y eso está también determinado porque la base material de la sociedad venezolana está en una severa crisis en el sentido de que el modelo propio el modelo propio y yo voy a tratar de explicarlo un poquito ahorita está es decir ha llegado a un punto de que es inviable a mediano plazo un modelo inviable a mediano plazo ven ahí la correlación entre volvernos más dependientes y el desestímulo a los factores productivos ¿por qué no les muestro esto? no les voy a mostrar aquí estos son fíjense uno reconoce que el sistema capitalista tiene instituciones supranacionales y otros mecanismos económicos políticos militares para presionar algún modelo que se le ocurra salirse al capitalismo hay que reconocerlo en ese sentido las propuestas para solucionar supuestamente digamos nuestros problemas sean llevarnos al desarrollo esta idea de llevarnos al desarrollo o solventar la deuda histórica con los sectores más desfavorecidos de la sociedad o solventar los problemas económicos coyunturales se está presentando por ejemplo en el caso venezolano con sacar más petróleo nosotros producimos ahorita un poquito menos de 3 millones y los planes en el caso de PDVSA es llevar la producción de Venezuela a 6 millones de barril sobre la base de la faz de Lorinoco que además se parece un poquito a los petróleos del Golfo de México porque son crudos no convencionales en el caso nuestro que no son crudos de aguas profundas son crudos extra pesados que requieren un gran procesamiento un doble procesamiento y además son extremadamente perjudiciales para la naturaleza pero no solo eso sino que además son más costosos en ese sentido se comprometen más el proyecto de la faz son más de 200 mil millones de dólares para llevar a cabo este proyecto entiendan más o menos la dimensión de ese dinero esa es la propuesta de gobierno pero la oposición dice lo mismo llevemos a Venezuela para el año 2020 a producir 6 millones de barriles de petróleo entonces un país muy polarizado sobre todo sobre las dos fuerzas políticas tiene digamos a una base que si acaso llegara a cuestionar un poco esto no tiene o tendría muy poca muy poca escucha sobre todo que hay una tradición que en Venezuela se fue construyendo principalmente gracias a la industria estadounidense que la industria estadounidense entendió que tenía que casarse y conectarse con el proyecto nacional y empezaron a construir junto con las élites nacionales un discurso sobre el desarrollo relacionado con la industria petrolera y relacionado sobre los ideales de civilización progreso que están también muy relacionados con la industria petrolera todo eso es un imaginario creado una especie de imperialismo cultural creado sobre la población en la cual bueno está muy arraigado sobre la gente la revolución bolivariana tenía que plantear una serie de ideas algunas de ellas muy radicales sobre la base de lo que Rodolfo Quintero que fue un antropólogo muy importante en Venezuela llamó la cultura del petróleo que era bueno estos imaginarios estas antropólogas estas síntesis antropológicas del imaginario cultural petrolero en Venezuela estaba relacionado no solo con la cultura sino también la forma de ordenamiento del espacio es decir las comidas la música un montón de cosas no había una gran cantidad de las relaciones en Venezuela hay una hay una idea no sé si algunos de ustedes la hayan escuchado alguna vez pero hay una idea que es como el discurso justificador del desarrollo sobre la base del petróleo que es la idea de la siembra petrolera es más o menos de los años 30 algunos personajes de la intelectualidad venezolana decían que nosotros debíamos sembrar el petróleo significaba tomen el petróleo y inviertan ese dinero en la producción agrícola ¿no? digamos eso escuchado así se escucha muy sensato en realidad ¿no? la cosa la cosa era digamos que había alguna había algunas trampas en el sentido de que el discurso no tocaba el modelo el modelo capitalista rentista venezolano en este caso y 80 años después siguen surgiendo las preguntas pero si uno habla con un venezolano en la calle hace una serie de entrevistas el venezolano te va a decir que el problema nuestro es que no se había sembrado el petróleo el problema aparece entonces como un problema primordialmente administrativo si uno lo ve incluso desde el argumento del discurso capitalista el discurso capitalista también siempre presenta sus fallas como problema administrativo si uno revisa les voy a dar un ejemplo si uno revisa el discurso de la economía verde que es un discurso bastante reciente que supuestamente lo que plantean es lo siguiente el documento de la UNED que es el que surge si no me equivoco hace unos 3 años dice no el problema bueno si ya reconocen tenemos fallas tenemos severas fallas pero el problema ha sido que hemos dirigido el capital a lo que ellos llaman las economías marrones y ese error ya no lo vamos a cometer porque ahorita vamos a dirigir el capital hacia las economías verdes básicamente están diciendo nuestro error es un problema de gestión y tenemos que llevarlo ahorita a una gestión ecológica es gestionar mejor el capitalismo el problema no es el capitalismo no es el modelo en sí sino que hay que gestionarlo o habría que gestionarlo mejor hay un poco una idea de la siembra petrolera en ese sentido por varias razones porque bueno esa es la pregunta que muchos venezolanos se hacen y yo creo que siento que todos estos argumentos tocan un poco de alguna u otra forma el tema de cómo pensar en este caso la relación de los modelos de transición estoy iniciando con el tipo de relación con los estados pero tocan mucho digamos de los discursos en los cuales siempre se ha relacionado extractivismo con desarrollo pero al final digamos en su proyección práctica lo que ha ocurrido es una profundización de los males de estos modelos el segundo un poco lo que dice es que inicialmente y como lo advertí a Juan Pablo Pérez Alfonso que es uno de los es decir digamos un hombre muy lúcido y él la crisis venezolana la predijo en un libro que yo les recomiendo que es muy valioso leerlo se llama es un libro que es una recopilación de sus últimos ensayos se llama Hundiéndonos en el excremento del diablo se llama el libro y él es uno de los fundadores de los OPEP Juan Pablo Pérez Alfonso con Tariki de Arabia Saudita y él decía bueno es que hay una idea un mito por el cual es decir todo se resuelve con dinero por supuesto que hay detrás de ello una concepción sobre la riqueza totalmente errónea que su expresión más clara es el concepto del PIB es decir la forma como cuáles son los elementos que hacen que el PIB se construya como indicador y que queda por fuera o sea toda la devastación de la naturaleza no existe como pérdida no existe alguna vez China el primer ministro buen llevado propuso el PIB verde y empezaron a contabilizar la destrucción de la naturaleza y la metían como pasivos en el PIB tuvieron que sacarlo no les iba a dar las cuentas eso la externalización de costos que es histórica en el estudio del capitalismo como tú externalizas costos sobre sobre trabajadores también se da en la naturaleza en la naturaleza eso es un valor porque es lo que nos da vida pero tú en la medida que lo destruyes pierdes valor pero eso no aparece en las cuentas eso no aparece y si hicieran un PIB verde no les va a dar PIB negativo para todo el mundo entonces eso no es una trampa no en realidad lo que les comentaba esto si es un efecto incluso global el caso noruego este lo que dice abajo el relajamiento de las expresiones productivas creativas el efecto de la enfermedad holandesa de la llamada enfermedad holandesa lo que está diciendo es que una entrada de una renta inorgánica porque es una renta que viene de fuera no es producto de un trabajo productivo interno tiene un efecto sobre los factores productivos de esa economía que los relaja los tiene a relajar Noruega entendió eso y por eso Noruega tiene el fondo su fondo petrolero es uno de los fondos de pensión más grandes del mundo tiene más de 500 mil millones de dólares Noruega no permite que su renta petrolera entre a su economía porque sabe lo que le va y eso viendo un poco la experiencia de Venezuela aprendieron un poco de la experiencia de Venezuela perdón digo para un carlos perdón por mi ignorancia no sé si la industria petrolera en Venezuela es nacional o es privada si en el 76 se nacionaliza lo cual igualmente hay todo un debate sobre eso porque hoy en día se trabajan con empresas mixtas y hay un debate en Venezuela sobre la medida en la cual esos capitales transnacionales entran en los convenios de empresas mixtas y terminan apoderándose de facto de una mayoría de la soberanía sobre esos proyectos por ejemplo quiero tratar de complejizarlo se nacionaliza en el 76 pero a partir de ahí hay una serie de discusiones lo cual no quita que en el gobierno del presidente Chávez haya habido una especie de rescate del nacionalismo petrolero que si lo hubo porque la época previa la época neoliberal previa al gobierno de Chávez estaban a punto de privatizar la empresa petrolera venezolana desmantelar una especie de proceso largo de nacionalismo petrolero de ir luchando por pasar de ingresos petroleros a una renta nosotros ya éramos los dueños de la tierra de decirlo de una forma captábamos una renta y entonces sería no solo el ingreso de un impuesto era la renta y sobre la renta un impuesto adicional entonces eso fue todo un proceso que se fue empezando a desmantelar a partir de los años 80 y que quisieron en los años 90 desmantelar totalmente al nacionalismo petrolero esos avances que se habían hecho y posteriormente privatizar de facto a la industria pero digamos es un tema complejo largo pero si en efecto la empresa PDVSA es una empresa nacional venezolana bueno esto si es un poco un tema más venezolano pero quiero acotar porque tal vez hacer una diferencia de México con países como Bolivia Ecuador Venezuela ¿por qué? porque eso Brasil y México tal vez Argentina no son tan vulnerables a los flujos de capital como Venezuela Bolivia y Ecuador es decir les doy un ejemplo Venezuela está a principios del siglo 2020 en términos de desarrollo capitalista es uno de los países más atrasados de América Latina en términos de desarrollo capitalista y de repente entra de lleno a la modernidad cuando se descubre que tiene una gran fuente de petróleo y empiezan a entrarle unos ingresos extraordinarios a ese tipo de economía sobre imagínense entonces no siquiera era exportación de cualquier producto no era cobre no era petróleo es uno de los bienes de materias primas más valorados en el mundo hasta el sol de hoy imagínense un país que era prácticamente campesino con muy poca una economía muy precaria pasa a ser el primer exportador de petróleo del mundo desde el año 28 hasta el año 70 eso genera unas distorsiones que todavía las vemos en la actualidad en el caso mexicano brasileño o argentino hay un poco más de digamos así desarrollo industrial y no son tan vulnerables igual Noruega el caso noruego les decía el fondo si a Noruega le entrara ese fondo no le haría tanto daño como a un país como se lo hizo a Venezuela que tenía muy poca digamos estructura para soportar una entrada de repente de una gran cantidad de flujo de flujo rentístico pero eso es muy importante igual con el tema de la siembra petrolera que nos preguntan muchas veces quiénes son los que siembran el petróleo que hay un poco el debate dentro de la revolución bolivariana que es bueno el desarrollo tiene entonces que participar la gente y la gente organizada no solo sobre organizaciones de orden político sino la forma que haya economías productivas de escalas más pequeñas sea el debate de las comunas el debate sobre todo el tema de los núcleos por ejemplo de desarrollo endógeno el debate por ejemplo de los fundos zamoranos que son experiencias de producción agrícola organizadas desde los pueblos como asistencia del estado por varios ejemplos tenía que aparecer la figura del pueblo organizado en ese sentido hay una especie de giro en la idea de desarrollo porque los sembradores históricos de petróleo eran los expertos y la gente no tenía nada que ver aunque al final eran los afectados principales del desarrollo y bueno aquí hay algunas cositas sobre la dependencia también externa en nuestro caso fue evidentemente dramático igual que todos los países afectados de la crisis de las deudas mostraron en que su mayor conexión con la dinámica del sistema capitalista nos hacía más vulnerables en la medida que éramos más vulnerables por supuesto corríamos con más daños internos y la vulnerabilidad sobre esos números está determinado por ejemplo en el caso de nosotros los vendedores de naturaleza o los rentadores de naturaleza está determinado por precios internacionales del cobre del petróleo de la soja que no establecemos nosotros que vienen de afuera si hay incluso una corrida especulativa que afecta y que derrumbe los precios del petróleo u otro nosotros muy poco tenemos que hacer lo que no quita que OPEP organizada pueda hacer un bloque más fuerte que ayude pero bueno hay un investigador que se llama Steven Echtal que en su investigación plantea que el 60% del precio del petróleo actual es de carácter especulativo igual habría que analizar como el barril de petróleo en 2008 estaba en 147 y en 2009 estaban como en 37 como hay una brecha tan tan apreciable y que bueno que porcentaje de ahí es capital especulativo además los que necesitan tener el precio alto para que los proyectos de crudos no convencionales como el nuestro en Venezuela o el del del Golfo de México o de las arenas bituminosas de Canadá sean rentables porque a un precio más bajo no les es rentable esos proyectos no les es rentable así de sencillo este bueno esto es un poco más del tema venezolano voy a ir un poco a un tema lo que traté de hacer ahorita en primera instancia es analizar el tema sobre que los modelos de transición necesitan revisar un poco esta idea de que salir de estos modelos parece que está determinado por extraer más de la naturaleza y aumentar además las cuotas de producción de extracción cuando se produce el caso venezolano además incluso además de pensar en sacar 6 millones ahorita estamos abriéndonos a la minería que a nosotros no nos hace falta en verdad no nos hace falta entonces estamos abriendo proyectos mineros pero bueno igualmente uno revisa América Latina y lo que hay también es una especie de fiebre vamos a llamarlo una especie de fiebre de oro de proyectos mineros en toda la región que buscan en nombre del desarrollo en nombre de lucha contra la pobreza impulsar mayores proyectos extractivos y más intensos proyectos extractivos esa es una idea que hay que analizar en Venezuela hay un debate sobre el tema de las comunas un debate extremadamente complejo en muchísimos casos contradictorio porque el plan de la patria en Venezuela sienta como a dos proyectos juntos que no no pueden estar juntos en este caso pero este proyecto de mayor extractivismo está incluido en una idea de impulsar las comunas del impulso de un proyecto territorial a diferencia por ejemplo del caso brasilero o buena parte de las expresiones de autogestión territorial que existen en México que muchas de ellas son originarias son ancestrales son tradicionales en Venezuela son principalmente impulsadas por el gobierno nosotros tenemos muy poco de digamos de bueno no puede ser así lo pienso a veces un poco envidiar a México en el sentido de que de que bueno Venezuela la historia petrolera ¿no? esta historia en particular petrolera de Venezuela lo que ha hecho en estos este cien años de explotación más de cien años pero digamos de la importación fuerte cien años de historia petrolera lo que ha ocurrido es una disolución progresiva de las formas comunitarias campesinas ancestrales de la propia agricultura Venezuela tiene una de las peores la peor no son una de las peores la peor relación de producción e importación de alimentos de América Latina y el Caribe y el Caribe que el Caribe tiene problemas tenemos una cosa un déficit increíble no así México con todos los problemas que tiene pero se dio un proceso de disolución de la forma comunitaria de las culturas ancestrales progresivo y lo que tenemos ahora es un país que tiene casi 90% de la población en zonas urbanas viviendo además en una franja una estrecha franja claro si 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 podías importarlo todo váyanse a la ciudad y vivan de la de la renta entonces hay un problema perdón por interrumpirte tienes idea de yo no tendría problema en señorita yo no tendría problema que ellos planteen sus ideas no sé si les parece o prefieren que termine la exposición yo creo que mejor que termine ya se da pie a todos los comentarios siempre tanto bueno yo no sé con la finalidad de irte siguiendo yo no le veo problema yo de hecho preferiría que no quede porque me parece hasta tal vez puede ser menos o menos aburrido que se hable tan largo si la gente interviene digo a mi me salta la idea en este momento de si tienes una cifra de cuáles son los ingresos petroleros que recibe Venezuela al año aproximadamente digamos que aquí en México se calcula que son alrededor de 100 mil millones de dólares no sé si tengas idea de lo que ocurre en Venezuela no en Venezuela lo que pasa es que hay dos cosas una cosa es el ingreso que percibimos y luego lo que PDVSA le va al Banco Central y después el Banco Central aplica una y otra cosa aunque PDVSA tiene inversión social social directa varía 70 mil 60 mil 80 mil depende del año pero hemos captado por cierto Rafael Ramírez que es el viceministro del tema económico afirmó que en este proceso de la revolución hemos captado casi 500 mil millones de dólares pero es que justamente gracias por la pregunta es que justamente ese es el problema la gente el trabajador se pregunta pero ya va ¿por qué tenemos problemas económicos en Venezuela si hemos captado tanto dinero? uno se me fue la otra idea pero eso es un problema común sobre el que la gente se dice ah y la otra ya me vino la otra es y peor ¿por qué crece la deuda externa de Venezuela si hemos captado tanto dinero? la respuesta disculpa que sean tan reduccionistas pero es un poco para provocar la respuesta es precisamente por haber captado tanto dinero en una economía como la venezolana ese es el efecto de una inundación de divisas en una economía en un metabolismo profundamente débil profundamente vulnerable profundamente vulnerable es decir déjenme dar un ejemplo más concreto si tienes una dos tres cuatro experiencias productivas agrícolas o manufactura y entra una cosa increíble imagínense ahorita lo que está entrando con cien dólares el barril de renta que se va redistribuyendo por una y otra forma y esa renta llega a las capas sociales y gracias al gobierno bolivariano a los sectores más empobrecidos una dos tres cuatro cinco experiencias empiezan a ver que la posibilidad de tener un dinero es más fácil por la vía de los mecanismos de la renta no tienen que hacer tal esfuerzo porque pueden tener el dinero por otras vías y afecta a las expresiones productivas de diversos índoles porque saben que pueden captar una otra y otra se va haciendo menos productivo más rentista y el Estado esto es una tendencia en América Latina pero en Venezuela es muy clarita el Estado amplía sus metas y su cuerpo sus metas de desarrollo grandes obras de infraestructura corporaciones de producción bla 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 y la gigantesca sobre la base de una renta que viene de afuera a un precio que nosotros no establecemos el problema por ejemplo en la crisis de la deuda venezolana que devino en un posterior programa de justas estructurales del FMI era precisamente que se empiece a derrumbar el precio del petróleo y ya no tenemos renta para cubrir todos esos nuevos hijos que creamos que nos están pidiendo comida ya no tenemos creamos hijos hijos nos están pidiendo mamá papá dame de comer ya yo no tengo como darte comer pero esto va bueno va a empezar a llorar todo va a llorar y yo tengo que darles he creado nuevos focos productivos entre comillas pero que además viven de esa renta además el estado entonces lo que le queda es endeudarse afuera para poder mantener en el caso venezolano es que los sectores más desfavorecidos ingresaron a un estilo de vida como diría Cool Rich Brand a un modo de vida imperial ¿por qué? porque estamos hablando de que y yo no cuestiono pero bueno es el modo estimulado hemos planteado un modo de vida idóneo revolucionario tener tres pantallas planas dos BlackBerry cuatro carros chinos y si no me los dan me no sé cómo me molesto vamos a decir otra palabra me molesto y claro eso va creciendo tendrías que captar una renta creciente si hay una crisis económica ahí vas a tener una cosa que va a cruzar y una crisis interna que es un poco o eso voy las bases políticas de la crisis venezolana actual son históricas y también están determinadas por una especie de cosas que se está repitiendo como parecía la de los años ochenta pero bueno sin efecto es una gran cantidad de dinero que entra entra a la economía a la economía venezolana pero yo quiero insistir el problema no es la renta per se sino el metabolismo que recibe esa renta que recibe esa renta mientras más fuerte por decirlo de una forma es esa economía la renta le va a hacer menos daño pero Venezuela era una economía ha sido históricamente una economía muy vulnerable que recibe otro boom de renta ahora por lo que llaman el efecto china desde el año 2004 y bueno ahí están los resultados noventa y siete por ciento de dependencia del petróleo Dios nos libre a los venezolanos de que el petróleo baja que ya tenemos una deuda con los chinos de más de cuarenta mil millones de dólares ¿esas exportaciones son solamente de petróleo y burgos? si tienen incluyendo incluyendo petróleo procesado en Estados Unidos además por lo que nosotros tenemos en CONCITCO tenemos empresas de refinación en los Estados Unidos es un proyecto hecho en la época neoliberal esto de llevar empresas desde la empresa venezolana a Estados Unidos pero si hay crudos y refinados también los países árabes aquellos pues que se sepa que tienen industria productiva de otro tipo no hay ellos solamente el petróleo y ellos tienen problemas con el petróleo claro claro pero vuelvo justamente por un poco por lo que digo cada país nosotros tenemos similitudes estructurales con los países de América Latina y tenemos similitudes estructurales con los países petroleros pero no somos ninguno de esos países hay por supuesto todo que sirve un ejemplo solo piensa solo piensa en que la economía es un correlato de las relaciones sociales políticas y culturales de un país eso significa que el proceso por ejemplo es decir el proceso de producción y captación de renta tiene relación con nuestro ordenamiento territorial que es un 90% de gente metida aquí con una concepción sobre la vida y un tipo de consumo es decir la gente si tú ahorita pretendieras tratar con cambiar un tipo de consumo en la cultura venezolana tendrías una resistencia incluso en los sectores desfavorecidos que quieren un estilo de vida es decir hay un correlato entre esta economía como números estadísticas y la forma en la cual se organiza el territorio la forma en la cual la gente se piensa y se relaciona y se organiza ¿por qué te digo esto? bueno la sociedad saudí es algo que es muy diferente además el modelo político también si no podemos desconectar no podemos desconectar una cosa de otra hay que también pensar vivir en Venezuela y ver como el rentismo petrolero no es un modelo solo económico es un estilo de vida una forma en la cual se ocupa el territorio se ordena las ciudades por ejemplo se piensa y por supuesto cada presidente que se enfrenta a eso tiene que buscar construir un discurso para adaptarse a eso para que el modelo sea funcional en ese sentido yo creo que las preguntas que los compañeros están haciendo se refieren al hecho que en México hay un proyecto de privatización del petróleo en donde se pone a veces se pone lo que no se puede poner pero se quiere poner en comparación lo que está pasando en México con lo que está pasando en Venezuela hay que explorar que en Venezuela hay un proceso revolucionario en donde la industria petrolera está en mano de este proyecto y en México es completamente neoliberal y en México es muy importante lo que dice el compañero con respecto a los pueblos árabes por ejemplo en Libia la Libia de Gaddafi durante sus los primeros 20 años de la Libia de Gaddafi fueron digamos en el mundo recumbía los mejores en donde se bajaron se bajaron mucho los índices de desigualdad por ejemplo la gente se le daba una contribución con la renda petrolera para adquirir un coche tú te casabas te daban una contribución te querías poner una casa te pagaban hasta el 60% sin embargo el error cuando pensamos en este aspecto es a qué aspiramos es decir a qué modelo aspiramos si yo me pongo como modelo el modelo neoliberal que tengo que insertar de forma competitiva a nivel la economía mundial entonces claramente la idea es como algo que mi empresa petrolera sea la más buena y más competitiva y como puedo sacar a lo máximo este petróleo y acuérdense que por ejemplo que Dafy lo que ella quiera que Libia fuera un referente a nivel internacional yo creo que aquí el petróleo lo que se quiere millar es que el petróleo tiene que tener otra finalidad no tiene que tener una finalidad estatilista es muy importante porque como con esto la reducción de muchos índices de desigualdad pero la finalidad de donde llegamos no es para que se inserte a nivel al teléfono no hay que olvidarse que estamos en una economía de extensores mundial y de desigualdad y creo que eso es el núcleo básico hay dos cosas que me gustaría aclarar y gracias por las dos últimas intervenciones una es fundamental importante que la sociedad mexicana defienda que el petróleo sea administrado por los mexicanos aunque bueno en este caso seguramente al igual que otros países no son todos los mexicanos seguramente es un grupo que termina controlando pero bueno esa es parte de las complejidades del debate pero no quiero decir yo les planteo yo soy un gran crítico a esto que se ha llamado la civilización petrolera es decir este modelo global que tenemos en la actualidad pero que nosotros vivimos Venezuela vive de eso en este caso esto significa que una transición pospetrolera en el caso nuestro no es que mañana así porque es un poco lo que se ha entendido como en la crítica es que mañana tú cierras el grifo de petróleo y empiezas a ver cómo haces y eso no es cierto la transición pospetrolera es una transición progresiva compleja recuerden que todo patrón energético además está relacionado con un patrón tecnológico y todo patrón tecnológico está relacionado con un patrón de ordenamiento de la sociedad tendrías que desmantelar un montón de cosas en realidad y eso es muy complicado pero de ahí a que no se haga nada o que más bien se profundice el modelo eso ya es otra cosa eso es una cosa muy diferente este por lo que por lo que tú dices es que es muy cierto ¿no? la siembra del petróleo vamos a tratar de llevarlo a México ¿no? pero es así ¿no? este te está diciendo o sea este concepto te está diciendo bueno en primera instancia ¿cuánta renta necesitas? en Venezuela te diría vamos a sacar más petróleo para tener más renta pero en Venezuela en primera instancia hay un problema es decir como me lo hace aclarar el compañero falta de renta no es inicialmente es que tenemos un proceso de distribución de renta terrible y esa distribución de la renta no es solo por una racionalidad económica sino por un problema político de correlaciones de fuerzas incluso globales las élites que distribuyen la renta también se conectan con los factores del capital internacional y generan un sistema de dominación basado en esa forma de distribución de la renta es decir un problema geopolítico digámoslo así en ese sentido ahora ¿a dónde se dirige? ¿cuánta renta necesitas? ¿cuánto necesitas extraer? ¿cuánta renta necesitas? ¿y a dónde diriges esa renta? muchos de estos debates de la acción petrolera dicen esa renta tiene que ser solo solo para impulsar tales y cuales procesos productivos pero bueno si tú no tocas en los sistemas de propiedad lo que vas a hacer porque nosotros lo pasamos por eso pasamos por un proceso que vivió toda América Latina en los años 50, 60 70 de las famosas políticas de sustitución de importaciones pero si tú empiezas a dirigir la renta y no tocas los sistemas de propiedad lo que vas a hacer es redistribuir la renta y crear una burguesía industrial como nos pasó a nosotros que terminó siendo una burguesía industrial soberbia y que después es la que le da el golpe a Chávez en el año 2002 a un proceso popular entonces eso es una cosa que hay que reconocer porque hay que reconocer que la presión para que saquemos más de la naturaleza presión de la minería presión del petróleo y otros ciertamente hay responsabilidad de los gobiernos totalmente pero son presiones digamos de orden también de los capitales imperialistas en este caso es decir presionan para que saquemos más y más y más y tengamos que decirle a nuestros pueblos pero eso es por el desarrollo vamos a sacar más y más por el desarrollo y no se cuestiona que más bien hay un proceso de sustitución de riqueza hay una riqueza por un lado que la hemos entendido como es monetaria rentística tengo dinero el problema es que tengo dinero en la mano pero no tengo tierra no tengo agua no tengo por la forma de acceder a los recursos naturales por ejemplo yo directamente esos proyectos extractivos lo que están haciendo en el mapita que les mostré antes están desplazando a pueblos que viven de su tierra de su barco de su agricultura y los mandan a ciudades o urbanizan la cosa y ahora ya son dependientes de la capación de la renta destruiste una riqueza generaste una pobreza y una pobreza estructural por eso hay que discutir el concepto de pobreza y de riqueza la pobreza la genealogía de la pobreza está en ese desplazamiento que vemos ahí que es histórico desde la colonia hasta el sol de hoy un desplazamiento de territorios de sus pueblos lo sacan lo que llaman la acumulación por reposición lo sacan de ahí y ahora la riqueza tuya va a ser monetaria para intercambiarlo por productos procesados que no son míos sino son de grandes empresas nacionales o internacionales eso hay que discutirlo un poco porque eso está muy relacionado con el problema del extractivismo yo creo que bueno voy a ir dándonos unas pautas cuando me quise un momento no más yo creo que 20 minutos mira una sugerencia a la modalidad que tú planteas me parece muy bien pero ¿qué te parece si terminamos bueno esta primera parte que tú dices las paradojas de esta propuesta de economía y la reflexión que están haciendo desde la misma Venezuela y esto que tú estás planteando en el proyecto político de las comunas si quieres termino y después llegan porque seguro que va a haber comentarios intervenciones y preguntas ya más precisas ¿cómo sería sugerencia de la pandemia? sí, voy a hacer para tratar de cerrar voy a hacer muy breves comentarios y bueno con el intercambio los podemos ampliar el proyecto de las comunas en efecto es un proyecto planteado inicialmente en verdad la comuna o por supuesto no la inventa la presidenta de Chávez la introducen como debate importante en el país a partir del año 2007 y comienza a ser incluso directriz de organización y pasa a ser parte del plan de desarrollo nacional desde el año 2013 en lo que llaman el plan de la patria pero una cosa importante que el proceso neoliberal impulsa el debate sobre los bienes comunes que yo sé que es un debate muy conocido en América Latina es un debate importante para América Latina porque digamos que el imperialismo va por sus recursos naturales o los llamados recursos naturales sus bienes comunes pero lo interesante es que con el avance neoliberal incluso en los centros del sistema capitalista Europa todo lo que está pasando en Europa lo que ha pasado en los Estados Unidos y otros países se ha globalizado la discusión hoy en día se habla de los commons de los comunes y es un debate importante que está diciendo nos han dicho que hay una dicotomía entre sector privado y sector público pero nosotros en verdad no accedemos a ninguna de esas dos no accedemos a lo privado evidentemente es privado pero lo público sigue siendo administrado por un Estado que históricamente es la palanca o ha sido históricamente la palanca del capitalismo es decir el Estado tiene una función vital para el capitalismo inclusive en la era neoliberal inclusive en la era neoliberal que se habla del Estado mínimo es fundamental el papel del Estado en la era neoliberal y por eso se habla de un tercer sector que es el sector de los comunes y se habla de producción de bienes comunes e incluso de producción inmaterial una cosa interesantísima pero es una corriente global en la cual hay que hay que unirse me refiero tanto a los zapatistas como a los indignados en Europa para que se entienda que hay conexión entre formas diferentes de conmovisiones hoy Holloway no está hablando del zapatismo urbano que a veces es interesante entender un poco más eso plantearnos un debate más amplio sobre la crítica radical el concepto de desarrollo que los movimientos sociales de Bolivia Ecuador y sus gobiernos han planteado no un desarrollo alternativo sino por lo menos en los debates un alternativo al desarrollo pensar que ese concepto mismo es una especie de índice programático de toda una relación de poder que hay que pensar en ese sentido y pensar un poco en otras escalas territoriales para pensar porque siempre hemos tenido la clave para pensar a todos y a todos lo nacional Venezuela tiene que desarrollarse México tiene que desarrollarse otro país entonces es decir ¿qué significa el desarrollo de Venezuela? como decía Wallerstein Wallerstein decía bueno dice no está vivo bueno los países no se desarrollan eso no es cierto lo que se desarrolla es el sistema mundial el sistema mundo capitalista y su formación es polarizante genera centros y periferias necesariamente el capitalismo necesita generar centros y periferias desarrollados o subdesarrollados en el lenguaje contemporáneo necesariamente para externalizar costos etc entonces habría que discutir algunas cosas esto me parece una cosa importante porque hay un concepto de revolución que vale la pena repensar también estoy tratando de poner sobre la mesa algunas cosas para repensar algunos conceptos porque es importante la revolución normalmente la hemos pensado como un crack un momento que parte parte en la historia y comienza otra cosa diferente y también ha sido pensado en clave estructuralista también pero hay una hay una forma también o se puede plantear una forma de hacer la revolución más germinal y que además de ser germinal sea no desde la idea de la tabula rasa este es el capitalismo y este es el proyecto que creamos socialismo comunismo anarquismo este entonces yo saco este y meto el otro bueno no todo sistema o el sistema que queremos va a nacer de las entrañas del sistema que tenemos va a germinar del sistema que tenemos esto un poco digamos que cuestiona la idea esto también lo dice Waller del concepto tradicional de la izquierda de la estrategia de los dos pasos hacer la revolución y tomar el poder y se muestra un poco una serie de experiencias de la toma del poder pero como esa toma del poder desde el mismo esquema no logró alcanzar los objetivos que se habían establecido desde un principio bueno vamos a revisar por qué vamos a revisar por qué les voy a dar unos ejemplos de Polanyi de Marx y de un investidor argentino que se llama Osolio Corayo Polanyi decía el desarrollo de un sistema económico sólo es posible en cierta sociedad cuando se inserta en ella echa raíces y lo ponemos en negrita y no y genera un funcionamiento regular tal inserción es posible gracias a la mediación de instituciones y políticas que impulsan y favorecen determinadas prácticas de sujetos y agentes en el mediano y largo plazo creando sus condiciones de perdurabilidad bueno a mí me parece que incluso esta cita de Polanyi pensada en México tiene más pertinencia que en Venezuela porque Polanyi lo que está diciendo ahí es que no sólo que echa raíces dentro de la propia esto es como si fuese un parto dentro de la propia sociedad sino que necesita o sólo es posible la mediación gracias a la mediación de instituciones políticas lo digo por ejemplo el debate del zapatismo o algunos debates sobre cómo nos relacionamos con el Estado el Estado va a ser la revolución tal vez no pero tenemos que darle totalmente la espalda del Estado cómo hacemos un poco ahí la cosa de cómo se hace la relación aquí Polanyi diría bueno si no hay instituciones y políticas que impulsen y favorezcan estas prácticas no va a pasar eso es lo que diría Polanyi en este caso ahora Marx fíjense un ejemplo cuando tú lees la guerra civil en Francia el texto de Marx es muy interesante también ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál sería por ejemplo por un lado la estrategia de los dos pasos hace la revolución y después cambia el mundo? y Marx en verdad cuando hace el análisis de la acumulación originaria muestra lo contrario aunque no lo diga precisamente pero muestra lo contrario ¿por qué? porque ¿qué está diciendo? cómo formas capitalistas van naciendo en Europa en el seno de la sociedad feudal poco a poco y van y van creciendo se van expandiendo se van consolidando se van articulando un poco progresivamente por supuesto alimentándose de América Latina en primera instancia ¿no? y después yo utilizo una la revolución es el último paso no el primero el último paso para la transformación porque después Marx dice y después viene la revolución francesa y que es la escoba gigantesca que barrió todas las reliquias del pasado así que fue la revolución francesa fue el último paso que terminó ahí sí terminó en instaurar el proceso pero necesitaba un proceso germinal previo por eso es importante aportes del debate importantísimo de Venezuela en la comuna y los debates del zapatismo ¿por qué? porque hay hay que germinar el sistema que queremos el nuevo hay que germinarlo más allá de la política de organización de masa de partidos eso está muy bien no estoy diciendo pero si no germinamos el sistema podrá venir la escoba pero no barrerá pero no va a haber no va a haber nada ahí no este sí está en marzo y bueno aquí hay algunas premisas José Luis Corayot dice la economía produce sociedad bueno un poco lo que comentaba y queremos una economía que produzca otra sociedad él es un estudioso de economías de pequeña escala seguramente yo le daría toda la razón al que me diga las economías de pequeña escala solas no van a cambiar la cosa eso sí es cierto pero lo otro es no impulsar economías de pequeña escala eso sería otra cosa la premio Nobel el hino rostro que habló del autogobierno de los bienes comunes y mostraba que a diferencia de la teoría neoclásica que había dicho que solo el capital y el estado son capaces de organizar o administrar un territorio o sea de reserva natural y otro y que la gente no podía hacerlo pues ella dice no y aquí tengo las pruebas de que yo hice un estudio científico y mostré que la gente organizada y hay casos en México en casos indonesia y en otras partes del mundo la gente organizada tiene y puede administrar unos bienes comunes incluso mejor y más productivamente que el estado o que el capital ella ganó el premio Nobel por eso Raúl Gatica fue un compañero que nos visitó de la SIPO de la Confederación Indígena por los de Oaxaca allá en Caracas dijo una frase que a mí no se me olvidó que decía que una forma de resistir el capitalismo era crear comunidad no se me olvidó nunca porque es totalmente cierto si no creamos comunidad yo creo que este proceso de urbanización tiene una tendencia fragmental a crear individualidad entonces bueno es una cosa también que hay que pensar y bueno en Venezuela hay una organización que es muy interesante analizarla que se llama la Red Nacional de comuneros y comuneras tiene una relación con el estado compleja contradictoria y tiene a veces parece institucionalizado pero por otro lado parece movimiento social tiene formas de autonomía a veces está muy relacionada con el gobierno es muy complejo pero es interesante ellos dicen ya están pensando en empezarse a reconocer fuera del ritmo institucional que eso en Venezuela es bastante eso es bastante bueno y Chávez también fíjense que Chávez también en algún momento habló de parir el socialismo con esta concepción de parto también que se ve en Marx y en Carpolani bueno este bueno y trato de terminar con esto